Vale, juraría que estamos en directo ya, espero que sí, espero que esté todo funcionando correcto, si por algún caso alguien se conecta, aunque hoy he hecho cero publicidad, yo os dije que a partir de ahora intentaría los martes y los jueves, así que no sé si nadie se acordará. Y nada, vamos a traer un poco de Test Legends, la verdad es que no tengo ni idea de qué traer, creo que mientras espero que os conectéis. ¡Ey! ¿Qué tal, condito? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Vamos a trimear un poco, no sé qué podría traer mientras espero, la verdad. No sé qué me apetece. Vamos a coger esto mientras tanto. Entonces espero que se vaya conectando más gente y tal. Perfecto, me alegro. Bien, tirando, tirando, volviendo al trabajo y ahora streamando un poquito de Legends. Os habéis no avisado a nadie, así que no sé si se conectará, no he hecho ningún tipo de difusión ni nada de esto. Pero bueno, ahora a partir de ahora, los martes y los juegos, trataré de hacer un poco de stream de Legends. Un poco, no siempre será posible por el trabajo, pero lo intentaremos. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien, más o menos? ¡Uf! Dagoth, como esto empieza a absorber, verás tú que risas. A ver qué se puede hacer. Yo soy diseñador de proyectos sociales. Ahora acabo de volver del trabajo. Bastantes follones últimamente con proyectos europeos, pero bueno, es lo que hay. Guardo un cuchillo de repuesto en la boca. Perfecto, condito, muchas gracias. Aquí tendremos que ir al rush, porque si no nos va a... Nos puede reventar. Lo que la mano que tenemos no está mal para ello. Triple mamut. A ver, no es que sea la panacea. Pero bueno, para apretar en el ris está bien. Necesitaríamos algo más de curva. Unas cuantas soluciones que en forma de acciones, lo sé. Pero bueno. Mascota. Bueno. Casi seguro vamos a ir con otro mamut. Va a ser más fácil que aunque intercambie lo podamos... Podamos ir a por él. Él ahora va a intercambiar aquí, porque después se usa para el intercambio muy fácil. La cosa es que no saque a otra, igual la tiene. Mmm, chamán. Vamos con mamut, que aunque le aplique una maldición lo podremos intercambiar. Bueno, lo que pasa es que el mamut se va a morir. Sería troll, quizá. Buenas, Jumab, bienvenido. ¿Cómo estamos? Quería tirar aquí un par de criaturas. Creo que voy a hacer así, voy a tirar un par de criaturas. El troll hubiera estado bien. Pero contra esto es mejor un par de criaturas. Vamos a apretar un poco. ¿Qué tal? Supongo que hoy seamos poquillos Jumab, porque no he anunciado nada. Pero bueno, es lo que os decía. A partir de hoy intentaremos hacer el stream los martes. También los juegos, si puedo. Maldición para sacar esto. No lo veo yo muy claro, amigo. Dragón mecánico. Ok. Vale, proyectil. Sí, creo que va a ser lo mejor. Esto por aquí. Vamos a intercambiar, no quiero dejar esto vivo. Vamos a atacar. ¿Qué tal los lobos? ¿Cómo andamos? Y supongo que el troll por aquí. ¿Todo bien? Supongo que se me escucha bien. No sé si se me verá bien. ¿Juegas con suscriptores o full rankers? Lo que me pidáis. Tanto me da una cosa como la otra. Lo que os apetezca, pues lo hacemos. Si queréis que juguemos con suscriptores, tendréis que esperar un momento que tengo que agarrar una libretita y apuntaros. No es más que un sueño en el que te despiertas una y otra vez. Cualquier caso me lo comentáis. Son 5, 9, 10, 11 y 12. Lo dejo casi muerto, así que creo que sacerdote es lo suyo. Debes ser purificado. Perfecto, me alegro un montón. Ya sabéis que tengo problemas con la conexión, así que agradezco cada vez que no se cae. Así que perfecto. Lo que vosotros me comentáis, compañeros. Correcto, hemos apretado bastante bien. Ponedlo ahora. ¿Qué queréis que hagamos con unas cuantas partidas con vosotros? ¿Queréis que juegue rankers? ¿Queréis arenas? ¿Queréis que cambie de juego? ¿Qué os apetece? ¿Cambiar de juego? No, porque si cambio de juego tendré que cerrar stream. Sí, dos lobos, ya os digo. Intentaré hacerlo martes y jueves si puedo. Muy buenas. Bueno, a todos. No sé cuántos seremos, ¿eh? Pero vaya, si somos dos o tres ya estoy más que contento porque no he avisado a nadie. Lo que me digáis, compañeros. Me espero un momento a ver si me avisáis. Y si queréis que haga con suscriptores, pues os apunto en una libretita. Nada, llevo... Te habría empezado a las cuatro y son las cuatro y un minuto, así que debo llevar cinco minutos. Habré empezado un poco más puntual de lo... Queda muy bien Condition, cuídate. Muchísimas gracias por pasarte. Bueno, aquellos más antiguos ya conoceréis a Condition de otro directo en el que os presento. Era, bueno, formada parte del equipo en el que jugaba Smite. Bueno, el equipo. No en plan profesional, ¿eh? Sino teníamos un clan de Smite y jugábamos con él. Bastante buen jugador, la verdad. Y me constata que también era... Fue, no sé si profesional o semiprofesional del... Del MOBA de Blizzard. Heroes of the Storm. Así que es un pedazo de jugador en muchísimos juegos este hombre. Vale. Decídmelo ahora, ¿qué queréis? Rankeds, ¿qué queréis? Suscripciones, ¿qué queréis? Arena, lo que os apetezca. Podemos comentar el E3, podemos... Se me agotan las posibilidades. Lo que queráis, me pongo a ello. Si no, pues seguiremos haciendo Rankeds. Si os da igual todo. ¿Cuál con suscriptores? Vale, déjame un segundo, cojo una libretita y vamos a jugar con suscriptores un rato, si queréis. Entonces vamos a cambiar la interfaz. Un momentín. Esto para aquí. Esto sin bloqueos. Te tengo agregado, Jumap, por cierto. Si no te tengo agregado, ve agregándome, por favor. Voy un segundo a buscar la libreta y jugamos contigo primero, Jumap. Si quieres jugar también dos lobos, jugamos. A ver... Vale. Vale. Pues venga, vamos, Jumap. Juego contigo. ¿Me tienes agregado o no? ¿Qué nick tienes, Jumap? Lo que pasa es que tengo que cargarme gente de la lista. Fuera. Aquellos que os desagregues, que si no no tengo manera de jugar en directo a un subs, volverme a agregar, ¿de acuerdo? Cuando veamos cuándo... A ver... Ahora veis que aparecen un montón de nombres que no son los vuestros, pero es que la gente me pide constantemente que la agregue. Y claro, como solo son 150, espero que eso lo arreglen para poder agregaros absolutamente a todos. Vale, Jumap, pero mándame solicitud, amigo. Furioso, Nico, Juanola, ZDUGC... Si no, te veré, intento agregar yo. Lo que pasa es que no me deja la opción. Fuera. Ok, Jumap. Pues después de Jumap, si alguien quiere jugar, que me lo diga y nos ponemos a jugar con él. Buenas, Dacedo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Pues sí, jugaremos unos cuantas partillas con subs, si queréis. Me tanto me da, yo... Tema escalar, no tengo ninguna prisa. Fuera. 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 ¿Jugas tú dos lobos? Perfecto. Hola, Jaime, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Aquí un metal, Juanola, Asirio... Elder Scrolls 6, sí, pero solo sacaron un videcillo de mierda. Yo estoy muy contento, pero estaba esperando que sacaran algo más, hombre. Igual que The Legends, The Legends no dijeron nada. Sacaron un trailer en plan de, puedes jugar donde quieras, somos super guays. Ya, pero enséñame algo, ¿me explico? Las imágenes que enseñaron, sí que es verdad que se ve que el arte mejora. Mira, Jumap, aquí te tengo, vamos a jugar. Pero... Tampoco os creáis que es la leche. Te he agregado ya, Jumap. Te he aceptado, en teoría. Aquí estás. ¿Me sabes cómo iniciando sesión? No, no, sí, correcto. Pero ya puestos me hubiera gustado enseñar algo más. Como cuando hicieron con el... Con el Fallo 4, que fue sacar... O sea, mostrarlo y sacarlo prácticamente. Eso hubiera sido la leche que lo hicieron con test. Pero bueno. Jumap, querido, me tienes que retar tú porque no me deja hacerlo. Me dice que estás iniciando sesión. Después jugamos con dos lobos después de Jumap. No sé si Daceto quiere jugar, o Jaime, o los que estéis por el chat. Ya sabéis que yo el marcador siempre está estropeado, no me sale, así que... Lo de Muting Consolas no es algo para destacar. Bueno, está bien. O sea, igual aumenta la base de jugadores. Como movimiento está bien. Me parece que lo tendrían que haber hecho como mil años antes. Pero no está mal. Vamos con esto. Bueno, bienvenidos a todos. Veo que ya se va conectando más gente. Aquellos de vosotros que estéis en redes, en que me puedan conocer... ¡Guaj, la luz! ¡Uf! Y cosas de estas, si queréis decir que estoy en directo por si alguien se quiere animar, adelante. Si no, pues los que seamos será perfecto. Joder, la luz, qué duro. Vale, vamos con esto. Tanto da. Saludos. Casi todo el mundo tira de móviles o tablets. Sí, correcto. Pero bueno, si sirve para que aumente la base en alguna gente... ¡Saludos! ¡Hlalu! Empezamos más. Te voy a banear. Que lo veáis sabiendo. Jumap. No es broma, ¿eh? Pero no es broma. Venga, si alguien quiere apuntarse a unas partidas conmigo, que me lo diga. Que de momento solo estamos con Jumap y después vamos con dos lobos. Así que aún queda mucho por hacer. Intercambio directo aquí. No sé yo, ¿eh? Sigamos por aquí. Si tuviera play 4, iría de cabeza por el de Last of Us 2. Hombre, tiene pinta de juegazo. Agarré el primer mazo que tenía. Es broma, Jumap, hombre. Juega lo que te... Lo que te venga en gana. Y aunque me partas la cara, no hay ningún problema. No me molesta en absoluto. Que estamos aquí para pasarlo bien y no para... Para competir a saco. Interesante. Vale. No pinta muy bien esto, ¿eh? ¡Sangre y gloria! Prefiero hacer algo al revés. Bueno, Roberti, bienvenido. ¿Qué tal? Sí, en el de Last of Us 1 me encantó. La verdad, y... Y el 2 tiene pintazo. Yo voy a matarle a este bicho, ¿eh? ¡Auch! Esto es juego de infinito, ¿eh? Ah, no, no. No me lo has quitado, ¿por qué? No sé por qué no me lo has quitado. Pero igualmente voy a recibir a saco, ¿eh? A ver qué hacemos. Bueno, bienvenidos a todos. A ver cuánta gente somos hoy. No creo que mucha, pero... Empezamos así los... ¡Oh! ¡Qué daño! ¡Ostres! Me está reventando este hombre. No creo que mucha, pero... Bueno. Veremos qué se puede hacer. Esto así... Y esto así. Vamos con ello. Y Assassin's Odyssey, pintazo también. Se han puesto las peores con el Origins y este nuevo saldrá con los espartanos. Si lo he visto, me interesa... Me gusta el Assassin's porque llevaban un tiempo liando a la parda y el Origins estuvo muy bien. Así que se mantiene al nivel, pero por mí perfecto. No soy gran fan de Ubisoft. Creo que han tomado muy malas decisiones. Pero bueno. No está mal. Estoy con un bajo demasiado lento, ¿eh? Creo que me van a... Me están reventando. De hecho, no me van a nada. Me van a... Me están reventando. Debemos proteger nuestra fortaleza. Oh, ¿en serio? Qué mal. Qué mal, porque si tenía alguna opción estaba aquí. Vale. Vale. Es que sacar esto tampoco me genera ninguna ventaja, ¿verdad? No estoy pensando y tengo que pensar porque me voy a reventar. El que me decepcionó un poco fue el Ángel. Me recuerda demasiado a Destiny. O sea, tiene un aire. Tampoco es que sea aquello... Estoy un poco muerto, ¿verdad? Buah, estoy muy muertísimo. Estoy muy muertísimo. Los nórdicos recuperarán Skyrim. Vale. Dios mío, cuánta agresividad. Y como no tengo manera de recuperar mi vida... En principio, sí, sí. Bien jugado de Jumap. A ver, se pueden hacer cosillas. Esto es, de hecho, bastante interesante. Te lo agradezco. Hacía mucho tiempo que no me dominaba la ira. ¡Cerrad las filas! ¡Que no pase nadie! Vale. Esto así. Vamos a bufar a los orcos. Es que este es un orcos experimentado. Consistente en teoría... Voy a matar... Bueno, igualmente voy a pasar por aquí con las cargas, ¿eh? Así que tanto me tendría que dar. Pero tendría que reducir daño de alguna forma. Bien hecho. Vale, voy a hacer así. Pero bueno, espero que os guste. Se acabó la partida aquí. Bien jugado de Jumap. No me voy a rendir. Dejaré que me acabe. Y después jugamos con dos lobos. Si alguien quiere... Si alguien quiere jugar, que me avisen. El remake del Resident Evil 2. Sí, correcto. La verdad es que me acabo de entrar aquí porque me lo has dicho. El remake del Resident Evil 2. Sinceramente. ¡Hora de luchar! ¡Qué jugador! ¡Dalos! Vale. Pues dos lobos. ¿Qué nick tienes tú? Que te agrego. Según vosotros quieres jugar, amigos. Me avisáis. Si no, después haremos arenas o rankets. ¿Qué nick tienes, dos lobos? Bien jugado, Jumap. Gran partida. He ido con un mazo demasiado lento como para detenerte, la verdad. Pero también lo has jugado muy bien. Así que felicidades. Y muchas gracias por jugar. Kurowateri. ¿Estás conectado? No te tengo. Vuelveme a agregar, por favor, si me agregas en algún momento. Pero me extraña que te haya borrado, ¿eh? Porque te agregué de los últimos. Y no suelo borrar gente que está, bueno, que voy conociendo bastante conectada. Perfecto, Jumap. Aunque, bueno, si nadie más quiere apuntarse, probablemente después haré unos cuantos rankets o arena o alguna cosa distinta. Me agregas entonces, Kurowateri, es que yo no puedo mandarte solicitud, como puedes ver. En fin, ¿cuántos compañeros somos hoy? ¿Llegamos a los 10 o qué? A Cidrio, Edu, Furious, King of Metal, Team Kolek... Ah, dos lobos, me tienes que agregar, si no podemos jugar. La verdad es que también el Kingdom Hearts, el trailer que han hecho, tiene una pintaza. Me apetece mucho el Kingdom Hearts jugarlo, la verdad. Me gustó mucho el 2. La verdad es que solo he jugado los de consola, ¿eh? Los otros. Bueno, no, miento. Juego algunos en emulador, pero no los he jugado todos. O es que hay en medio que en teoría tendría que jugar. ¿Por qué no te deja? En principio tengo espacio, he bajado bastante gente, así que no sé por qué no te deja. A mí sí que no me deja, no sé por qué. Voy a ver con la otra cuenta. Vale, te espero un momento entonces. Vale, comentadme qué más cosas os han gustado de 3. A mí el Kingdom Hearts me apetece un montón jugarlo, ya os digo. Y aunque, bueno, lo han retrasado, lo van a sacar en 2019, pero parece que va a ser el primer mes de 2019 o algo así. Y después... Pues el resto es un poco más de lo mismo. Tampoco es que este 3 me esté pareciendo muy bestia a nivel de estrenos. Aunque, bueno, del Deskold 6 lo paga todo. Sí, pero no hay nadie más, creo. ¿Alguien más quiere jugar? ¿Algún suscriptor más quiere jugar? ¿O pasamos a arenas o a rankets o alguna otra cosa que me pidáis? Hablando de 3, The Last of Us 2 está increíble. El Death Stranding lo entendí todavía menos. El Death Stranding yo creo que es una broma global. Que va a salir y... Y va a poner Kojima Productions y se va a acabar el juego. Y van a salir los créditos. Porque es que no... No entiendo qué nos están queriendo expresar. Y Sony se ha tirado muy a lo loco por Bethesda. Ay, por Bethesda. A por Kojima a rescatarlo. Y en plan de... Sí, sí, te damos pasta. Haz lo que quieras. Pero darle a un loco como Kojima lo que quiera exactamente sin barreras. Pues era algo realmente infumable. Pero bueno. A ver qué tal. Tengamos fe. ¿Fallout 76 el concepto de ser vial contra otra gente no está mal? Sí. No, no. No está mal. Lo que pasa es que llega muy tarde. O sea, Fallout... Este concepto he traído unos cuantos años antes. Hubiera estado novedoso ahora. Y hay mucho como esto. Pero bueno. Bethesda hace muy bien las cosas. Así que puede ser que el Fallout salga muy bien. ¿Qué territorio tan real crees que se va a desarrollar el Test of Legends 6? A ver. Yo lo... Primero os diré lo que quiero. Yo lo que quería es ver la tierra de los Kajitas. Me hubiera encantado verlo en el desierto ambientado. Creo que podría ser algo muy guapo. Pero no creo que esté ahí. ¿Por cómo eran las imágenes? Pues... No sabría decir. Tiene que ser algo boscoso. Quizá la tierra de los elfos del bosque o... No parecía pantanoso. Así que dudo que el tema de Argonianos. Pero bueno. Yo quiero confiar en el Death Stranding. Me cae muy bien Kojima. Pero... Pero está muy loco. Darle mucha libertad a alguien tan loco como Kojima es peligroso. Vale. Pues si nadie quiere jugar o nadie puede jugar... Vamos a echar un arranque. Mientras tanto que nos voy a tener aquí... Sin ver nada. Param, param, param. Voy a jugar con... Con, con, con... ¿Qué tengo por aquí? Yo voy a estar bien. Algo de control, ¿no? Quizá. Vamos con el control monk. Continúe el de todo legendarias o incoloras. No, hice que haya partida con vosotros y ya está. Si queréis podemos intentar traer algunos mazostrol después. ¿Juego de peta? Bueno, no te preocupes. De momento vamos a echar alguna ranked más... Y si luego te conectas jugamos una. No sé yo cómo estará el control monk en esta meta. No lo he probado. Red grande full hombre es lobo. ¿Quieres? Vale. Vale, pues después me monto una red grande hombre es lobo. A ver si lo podemos hacer funcional. Qué miércoles de mano, tú. Mejor. Bueno. Lento pero no está mal. El problema de esto es que tiene removals. ¿El de Skivers o Lobos mejoró con nuevas cartas o algo? El de Lobos hay una versión que es relativamente funcional. Y el de Skivers realmente hay versiones meme. Pero funcional, funcional no hay prácticamente nada. Se lo ha tirado por aquí entiendo que no tiene el león de Airly. Lo cual es una notición. Y esto que tiene buenos resultados con un explorador de asesinos. Podéis mostrarnos una versión de eso. También intenté con una Telván y asesinos. Interesante. El problema de hacer esto es que ahora se puede negar sobre un criaturón. Pero bueno, tengo lanzada en un par de turnos. Así que no deberíamos preocuparnos. A ver qué hace. Lo malo de que vaya al pastel es que no le puedo tirar la lanzada. Turno vacío es lo que hay. Qué troleada que haya ido el pastel. Esto lo tengo que matar. El problema es que ya voy tarde. Puedo tirar de acosador o lanzada. Creo que iré por lanzada. El acosador vendría mejor para retener daño. Pero dejarle sin estas cartas está bastante guay, la verdad. Espero que no tenga otra en mano. Tengo que ir aguantando. No tengo claro que lo consigamos. Siguiente turno va a ser casi seguro Dragón Inmortal. Para apretarle con el tema absorción. Tengo que apretarle con el tema absorción o no sobreviviremos. Podría retener daño también, pero es que no habrá otra ocasión de colocar esto. Si le tiró a una jabalina, pues se la tiró. No puedo hacer tampoco mucho más con ello. De todos modos, en el siguiente turno podremos combinar Defensor con Mascota que no estará mal. Hay cosas interesantes que me estáis comentando. Me estáis comentando... Orco malo. A ver, te tengo por aquí, Orco malo. No me sales, eh. Quizás después me salgas. Bueno, da igual lo noob que sea. O sea, primero no serás un noob y después... Da igual lo... Poco, digamos, que haga que juegues. Quiero decir, me puedes ganar igual, dependiendo del mazo, dependiendo de cómo juegues. Este hombre está saliendo a saco, eh. Madre mía. Esto es muy buena noticia. Hola, Javi. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Vale, pues después haré una partida con dos lobos, que se la debo, y vamos a traer algunas sugerencias que tenéis, ¿de acuerdo? ¿Cuántas cosas piensa tirar este hombre? Qué pesadilla, por Dios. Vale. Entonces, creo que va a ser mascota aquí. Es que tiene buena pinta, porque quiero preservar la absorción. Defensor por aquí. Y es probable que lo que me interesa sea esto para evitar cargas. Ya que ahora tiene que chocar estas dos cosas. Aquí estamos, pasando calor. Sí, hace un calorazo también en mi casa. Y encima tengo que cerrar la... La ventana al balcón, porque si no... Solo oiríais gaviotas. Solo vivir en una ciudad costera. Es lo que tienen. Por demás, está genial. Permaneceremos unidos. Capitán, sombra... Nos quedamos en absorción y esto pinta mal. Vale. Está complicándose... Bastante, bastante esta partida. Y dragón Pimigine son 4, 8, 9, 10, 11. Daño brutal el que tiene aquí. No puede poner doble barrera. Así que quizás las cosas serían... Quizás simplemente dragón inmortal de nuevo. Intentar sobrevivir este turno. Aquí es que tiene intercambios muy buenos. ¿Qué tenemos aquí? Felicidades, Khabib. Me alegro un montón. Tengo que llegar vivo y no sé cómo hacerlo. En la siguiente puedo poner dos guardias. O puedo poner una jabalina más defensor. Pero no va a ser fácil esto. Contando que se lo vemos aquí. Que es difícil 10, 11, 12, 13 y 14. Y pudiendo colocar cargas por aquí. 16 grados de máxima y menos uno de mínima en Córdoba, Argentina. Bueno, 16 no está mal. Está... Bueno, de máxima. Igual hace un poco de frío, ¿no? Porque menos uno de mínima. Es bastante frío. Aquí no, aquí dice un calor brutal. Y aparte hay sensación de humedad. A menos donde yo vivo. Y... Te ríes bastante. De la calor que hace. Pues ha generado letal. Bien jugado. Aquí lo que me conectaron, no lo sé. Me odio el calor. Bien jugado. Nos ha salido el rush. No hemos podido hacer demasiado, la verdad. Una pena. Vale, vamos a jugar con dos lobos. Si me sale... El tema de agregar aquí. Y después vamos a echar pruebas de mazos. No me sales, dos lobos. Voy a denegar esto. Que nadie se enfade si lo rechazo y me lo vuelve a mandar. Es que quiero ver si aparece dos lobos. Por aquí. Plata o plomo. Pero en verano 45 todos los días. Por Dios santísimo. ¿Pero qué es eso? Parece Andalucía aquí. El sol. El sol. El sol. Orcomalo, aquí estás. Vamos allá. A ver, cuando salga el orcomalo jugamos. Chino Andalucía. Eso es que es una locura. Vamos a jugar, orcomalo. Vale, y después hacemos un poco de mazos troll, si queréis. Va, voy a jugar con el encadenar de ayer. A ver qué tal. Dependiendo con lo que salgas me vas a reventar. Pero bueno. Buenas, PJ. ¿Cómo andamos? Vamos, ¿todo bien? No rechaces, hombre, el desafío. Vamos allá. Bueno, parece que ahora ya somos unos cuantos más compañeros. Voy a comentar a más gente. Orcomalo va con un mazo de orcos. Vale. Contra un orcos, si es mi range, no tengo mucho que hacer con el... Bueno, a ver, sí que puedo ganar con el encadenar, pero tiene que salir todo muy rodado. Fuera esto. No está mal si sacáramos lo que necesitamos para combar. Bueno, ¿qué tal estáis todos? ¿Estáis pasando bien? Estoy yendo un poco lento. También estoy muy cansado hoy, la verdad. Acabo de salir del trabajo. Y pensaba que no llegaba. Pero lo conseguimos. Así que perfecto. Hablando de eso, me tendría que acercar el móvil para medir la hora. Vengo en un segundín. Estoy lista para unirme al círculo. Vale, ya estoy aquí. Bueno, hidro de 1500 tras dormirme y no veré el E3. Así que ya me saqué la espinita. Me alegro. La arpecho y jona. Dudo que me deje de intercambiar, pero intentaremos. Hombre, tienes Armandad Oscuro. No está nada mal con Armandad Oscuro. O sea, quiero decir que ya has conseguido farmear al menos un poco para sacarte la aventura. De momento solo retengo porque quiero tener presencia en mesa y después jugaremos lo obvio. Pero de momento quiero tener algo de presencia porque si es el Midrange Yorko... Vale, esto no viene mal. Vamos a hacer la sede. Y vamos a aguantar esto un poco. 1500 esquemas, hombre. Pero 1500 esquemas son... 1200, ¿no? Son las legendarias. No está nada mal. Vale, aquí podemos limpiar mesa. Podría esperar, pero lo hago así porque... No sé si esto lo voy a conseguir retener mucho tiempo. Entonces, mejor primero que curar. ¿Espera que me han tenido 3000 de oro para la próxima? Es solo el video. Vamos a robar el grito, sí. Vamos a hacer así... Y esperar. Esto de todas formas es una 3-4. Así que como fuerza de daño no está mal tampoco. Obviamente la queremos para el combo. Pero no está mal. Vale, intercambia. Esto sí que lo quiero matar. Oh, esto es muy bueno. Renacimiento oscuro. Soy un esclavista y no somos famosos por nuestra paciencia. Vuelve a aparecer. Limpiamos esto. Ya sé que me puedo intercambiar, ¿eh? Pero espero ir limpiando así. Perfecto. Vale, parece el mío de... De agro, techeado. Muy bonito su mazo, la verdad. Vale. Esto pinta bien. Tengo un espectador. Ya podría venir al stream a verlo. Está esquipeado por la próxima policía del juego. Yo también, la verdad. Me apetece mucho que llegue ya. Quiero acelerar algo más. Sí, sí que quiero. Sí, yo también, Javi. Me apetece mucho ver que traen y tengo ganas de que lo traigan ya. Para ver también... Aparte de que si la comunidad crece, si dejan las cosas más o menos igual, pero realmente mejoran y dan un salto de calidad. Me apetece muchísimo. La verdad, igual que me apetece muchísimo que llegue al Kingdom Hearts y jugara saco con él. Yo tengo que limpiar aquí, ¿eh? ¡Oh! ¿Cómo ha dolido eso, la Virgen? Es que puedo intercambiarlo, pero no quiero. A ver, que saca... Necesito más recursos, ¿eh? Me estoy quedando sin recursos. Creo que que tenga daño me da un poco igual. Sí, voy a esperarlo. Además, pesará menos el juego y correrá más rápido los menús, etcétera. Bueno, ya tocaría. Es que este juego no debería pesar absolutamente nada. Y lo van a sacar en más consolas. Yo creo que eso es muy buena señal. Sí, yo espero que sea una buena señal, realmente. Lo que me da miedo es que va a coincidir con Artifact que igual no llama... Igual coincidir con Artifact que igual no llama la atención que debería llamar. Jail, ¿crees que merece la pena hacerse tres Genius Pathman si es un anillo de mentor para Telvani y Sainix? Es que el genio no creo que se le vea demasiado juego más allá del combo. Yo no creo que valga la pena. La verdad. Me puede generar letal pronto, ¿eh? Se lo vamos esperando. Y esto absorbe. Y puede meter ir, además. Puedo hacer muchas cosas. Pero mi única oportunidad de ganar real es atacarle y setear letal, así que... Si no tiene ira, pues perfecto. Y si la tiene... Lía a la máxima. Pero es la única oportunidad que tengo de generar letal aquí. He de todas formas aquí va a absorber de tres, así que seguramente nos ha ganado la partida ya. Bien jugador, comalo. Me he quedado sin recursos al final. Muy bien jugador. Muy bien jugado. Sí, se hace muy molesto cuando... Con el montón de descargas que tiene. Vale. Vale. Si tiene cargas, letal. Bueno, se recupera menos, no sé yo, por el tema de gráficos utilizados y se meten más animaciones. Bueno, todo depende de cómo optimices. En realidad, se puede hacer buenas optimizaciones para que aún... con buenos gráficos... Acabais teniendo... muy poco peso. Qué mala pinta tiene esto. Interesante. Vale, ya no puedo arriesgarme más. Tengo que hacerlo así. Esperemos que no tenga ningún cargar. En mi teléfono ya no funciona desde la actualización de Morrowind. Es gratis soñar... Es gratis soñar que la nueva actualización consuma menos recursos, pero lo dudo. Hombre, si quieren hacerlo más accesible tienen que hacer una buena actualización. Dicen que quieren competir con gestor en serio, pues tienen que ponerse a ello. Yo creo que sí. A ver, si han fichado un nuevo estudio también será para que a nivel técnico mejoremos. Porque lo que es mecánico lo que es el juego ya es una maravilla. Entonces, en ese sentido Dark Wolf era muy bueno de por sí. Es decir, no han sustituido a Dark Wolf por eso. Vale. Pues nada, nuestra esperanza es robar, compañeros. Porque si no... poco podemos hacer aquí. Eso seguro. ¿Cómo hago para no morir aquí? Complicada la vida. Supongo que sí. Así. Así. Dejo que absorba. Supongo que no. Esto no puedo dejar que absorba ni por asomo. Esto no pasa. Teóricamente. Esto paralizado. Y a rezar. Bueno, no está mal. Estoy aguantando bastante. Pero ya estamos a un cargar. Bueno, a un cargar y que pase esto. Pero bien, está muy... Está muy épica la partida. Muchas gracias, dos lobos. Porque me estoy divirtiendo muchísimo en esta partida. Me tienes ya muy acorralado, pero... Pero está bastante bien. Además, porque es un... un orco distinto. ¿Tenía algún cargar esto? Hombre, me ha tenido algún cargar. Creo que no. Mmm, preservador. Vale. 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 Vale, ¿por qué no tiras el preservador? Si estamos... ¿Por qué no...? Ouch. Pobre. Ahora no puede tirar el preservador. Bien jugado. Si hubieras tirado el preservador, quizá me tenías. A ver qué robo hacemos ahora. No, no me tenías, pero... Pero hubieras podido aguantar con el preservador. A ver, quizá aún no aguantas. Si te sale... No. Bien jugado. Me sale mal. Me sale mal los lobos. Pero has hecho un partidón. Muchísimas gracias. Ha estado súper divertida esta partida. Muchísimas gracias, de verdad. Me lo he pasado muy bien. Hemos remontado épicamente. Es decir, hemos estado dominando al principio, pero después con todo tu campo lo teníamos casi perdido y al final hemos conseguido remontar. Muchísimas gracias por haber estado divertidísima la partida. Vale. ¿Queréis que trajera mazos? Va, decidme que queréis que traiga. ¿Podría traer algo mecánico? Que hace tiempo que no traigo nada mecánico. ¿Eh? ¿Por qué tengo ahora cuatro sobres? ¿Alguien me lo explica? Me habrán dado ahora los resultados del guantelete, supongo. Es que me han aparecido ese golpe. ¿O será el drop ese que prometían por el E3? No, no te preocupes. Los lobos, estas cosas las hacemos todos. Se me encanta la gente que comenta a veces o... o una gente flipada en YouTube que juega cartas y que dice... Te digo, es como pueden hacer estos fallos la gente, perdón. Pero fallos de estos hacemos todos. Y lo que pasa es que la gente no le da importancia, pero... Son cosas que pasan. Algo de asesinos. ¿Pero quieres decir arquetipo asesino o basado en las mecánicas de asesino? ¿A qué te refieres? De golpe tenemos 2.000 cristales. Ay, si tenemos 2.000 cristales... Dejadme un segundo, que si tenemos 2.000 cristales... Eso es que no me han dado el drop de... de BNL3 de Bethesda. Seguro. Porque si no, no lo entiendo. Podríamos jugar con el de las casas, quizá. O con uno de duemes. Redoramos mis lobos. Algo basado en asesinar. Buenas, tan voy a irse, ¿qué tal? Seguramente me habrá caído lo de D3, porque si no, esto no tiene sentido. Que ya tenía bastantes recursos, pero ahora me han subido golpe. A ver el tema de las casas. ¿Puedo sacarme otra de una de las casas? Sí, con esta es suficiente. Me voy a sacar también el duemer, que lo quiero. Para sacaros un mazo troll dentro de poco. Igual en este mismo directo. Vale, algo basado en asesinar, dices. Explorador, ¿no? ¿Querías con asesinar? Vamos allá, va. Vamos con el de asesinar. Después, si queréis, traemos el de hombres lobo, que me pedís. Algo con asesinar. Esto de aquí, porque quiero jugarlo en midrange. ¿Qué tal, Zambu? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bienvenido. Algo con asesinar, Lucien. Es que quiero jugarlo en midrange. Hay un mazo de tokens con el bicho ese que te has creado. Y es tier 4. Bueno, tier 4 es una rebelde mierda, ¿eh? Pero vale. Lo puedo traer. Explorador o Telvani. Unos stars quietos. No sé si yo lo vi, es agro. La verdad es que probando la Telvani Conscription Scout. Va súper bien la Telvani Conscription. Es una brutalidad de mazo. Debería ir. A ver, me estáis diciendo muchas cosas. Explorador o Telvani. Que resucite. Que sea de esqueletos. No puede ser de todo. Tenemos que centrarnos en algo. O sea, asesinar me parece bien. De los starcoses, si queréis, también podemos hacerlo. Vale. Es que esto de aquí no me gusta mucho. Esto para robar. Ahora lo mejoramos, ¿eh? Dejadme un segundo. Vale. Yo creo que tendría que ser algo como un range. Si no, no tiene sentido. Esto para resucitar. Lo que pasa es que la curva esta es un infierno. Esto suena bien, pero el regrupar. El arma de asesinar puede estar bien. Tenemos muy mal motor de robo. Podemos ir con destiladora, pero destiladora. A ver, voy a cambiar de lado el chat. Que no veo nada. No es la del vano y conscripción normal, ¿eh? Lleva esa parto y el remoo al verde y sublevaciones y ram. Bueno, pero la del vano y conscripción normal ya he llevado sublevaciones y el remoo al verde. Asesinar, sacrificar y decisión. Dios, cómo me he tirado la carta esa. Le daré vueltas durante un día. No, no te preocupes, dos lobos. Cada vez de estas la hacemos todos. No te preocupes, de verdad. A veces pasa, es lo que dicen. En serio, no te preocupes en absoluto. ¿Queréis que de más resucitara? Queréis muchas cosas, ¿eh? Dragón esqueleto. La verdad, los pasajes metas están muy rápidos, ¿verdad, dragón esqueleto? Pero bueno. Aquí se nos va un poco la curva ya. Esto lo quiero también. Se nos fue un poco la curva, ¿eh? La verdad. Vamos a compensar. Hombre, esta puede estar bien. Ah, che, chai. Se nos fue la curva. Vale, tengo que mejorar esto porque... Tengo un montón de curva late. Y en medio no tengo demasiadas cosas y debería tener cosas. Seniors, por si acaso... La carga esta... Turno 6. No tengo apenas nada. Bueno, no está mal la curva, es un midrange. Vamos a probar con esta combinación de momento. Y después lo mejoramos. Porque hay algunas cosas que aquí no me encajan mucho. Quiero un blackboot menos, me parece lentísimo. En curva. Este también es muy lento en curva. En realidad tendríamos que bajar esto. Y poner curvas 4 que de verdad me dan caña. O algún removal. Que me apetece turno 4. Objetos para los bichos maten y no mueran. Sí, pero... ¿Qué objeto hay que me guste? O sea, ya tengo uno que me gusta, pero no creo que sea suficiente. Ah, Galin para efectos de estos. Pero de nuevo la curva Dios. Esto no me gusta mucho. Mira, un par de escudos de arce. Aunque parezca mentira, podrían entrar bien. Por el tema de la vida. Voy a ir a las territorias para remover guardias. Puede ser, me gusta la idea de las víboras. Sí, me gusta la idea de las víboras. Parece guay. Vale. Vamos con esto en un momento. Y ahora lo techeamos, ¿de acuerdo? Pero quiero ver cómo funciona así. Vale. A ver qué es la Telvani combo de Nyx. Tambullirse. Está interesante la Telvani combo de Nyx. ¿Qué tal, señor Arturios? Pues nada, prácticamente ahora vamos a jugar con un asesino. La armadura que robas sería interesante. Porque la verdad es que no llevamos robo tampoco. Y deberíamos llevar... Solo llevamos uno y muy tarde. Pasa que por qué lo... Por qué lo pongo, ¿sabes? Es que hay muchas cosas aquí que tendría que poner. Porque somos un midrange y me faltan cosas imprescindibles de midrange. O bastante imprescindibles al menos. Es que el Black Booth no me gusta nada. Pero bueno. Una menos de esto, creo. Esto está todo bien. Y un Santuario menos. No, Moractong no. Santuario. Con uno es suficiente. A veces son cartas muertas. Vamos con esto. Soy fan de la Telvani. Ya, ya, ya te veo. Sí, no. Telvani también es de mis preferidas. Pero a mí me gusta siempre la... Bueno, la que os dije. El combo de traicionarios. Me parece divertido. Si no, se me deja muchas veces a lo que vimos con Explorador. Pero más fuerte. Vale. Veo que ahora me sale notificación. 1500 camas de alma. 2 sobre Skyrim. 2 sobre de Morrowind. Y el dorso creo que no lo dan, no un. Bueno, da igual. Vamos a jugar. Que si no, os dejo aquí sin jugar. No sé yo cómo estará. Vamos a probar. No, mi Telvani también es de mis preferidas, eh. Está muy divertida. En fin, ¿cuántos compañeros somos? ¿Hemos alcanzado a los 10 compañeros? No lo sé. Espero que sí. Recordad eso. Que ahora siempre que pueda, los martes y los jueves, haremos de 4 o 6 directo. Pues con diferentes cosillas. Sí, correcto. Correcto. Es que el de Telvani, la mayoría de mazos pueden llegar a funcionar. Es un color que se construye muy bien. Porque tienes tantas combinaciones interesantes. Entonces, esto me lo quedo simplemente porque no tenemos otro color. Bueno, no tenemos muchos más motores de robo. Entonces, es interesante. Tenemos curva. Lo que pasa es que estamos con un trono de Telvani y probablemente él tenga removal. Y sobre todo, mucho más robo que nosotros. Entonces, a ver qué se puede hacer. Tiraremos la hechicera en curva para apretar. Y Lucien seguramente también. Necesitamos robar cartas. Puedo ofrecer la hechicera como cebo. No me parece mal intercambio. Y que vaya por ella. Si quiere cargársela, que se la cargue. No me parece mal. Entiendo que lo hará. No sabía yo que era tan jodido pelear por el top 100. Bajas más perdiendo que ganando partidas. Sí, muchísimo más, hombre. Pero eso ha sido siempre así, ¿eh? Nos da hora. El tema de los top 100 es complicado. Porque la gente juega mucho. Entonces, se van adelantando constantemente. Y cuando no juegas... Se vuelve todo aún más complicado. Cuando no juegas. Ahora me explicaré mejor que me he explicado algo fatal. Vale, jugaremos esto. Espero que no pueda intercambiar esto de aquí. Porque puede salir algo chulo de la siguiente jugada. La verdad. Que vas a recuperar el alánido y lo vas a acelerar, ¿verdad? Malito. Pues, la jugada que iba a hacer no la podemos hacer. Vale, voy a hacer otra cosa distinta. Creo que va a ser interesante. Vamos a cerrarse. Vamos a aumentar. Ahora se la va a cargar. Pero si me deja esto vivo, perfecto. Y si ahora puedo clavar el santuario y Lucien, va a estar... Excelente. Al menos para probar los combos. Lo que pasa es que más tiempo le dé, peor. Y como le he acelerado ya el grito, es de esperar que nos empiece a bajar criaturones del cementerio. Ahora tiene que decidir entre que robe o que haga una criatura gigante. De robe me parece más razonable. A mí también. La cuestión es que no se lo pueda cargar con algo, así que... Bueno, básicamente sería la 1-1 con cargar, la serpiente. Lo puede retener con alguna otra arenita. Si no, puede ser algo muy guay de aquí, ¿eh? Porque puedo clavar santuario, Lucien y preparar traidor. Esto no me gusta porque va a robar. Saca araña otra vez. Es probablemente uno de los hombres más pesados del planeta. Vamos con esto. Vamos con Lucien. Pero hombre, estamos con mecánicas de asesinato. Podríamos aplicar Sino de Morak Tong. Podemos robar también en esta. Voy a hacer esto, sí. Robamos, perfecto. Bien, lo que robamos no está nada mal. Lo buffamos. Vaya combina hemos hecho, ¿eh, compañeros? Flavixen, vaya combo. Qué pena que nos lo vaya a retener y nos vaya a fundir ahora porque está súper preparada para ello. Pero bueno, menos da una piedra. Vamos con esto. Vamos con esto. ¿Qué os ha parecido el combo? Ha valido la pena, ¿eh? Vaya bufada, tú. Vale, esto sabíamos que lo haría. No hay problema con ello. O no, hay demasiado problema. Que me cabré es otra cosa. Genera otro para retenernos de nuestras dos criaturas más fuertes. Qué pesadilla, por Dios santísimo. Vale. Tiene que haberlo hecho al revés. Vale. Entonces, de aquí... Lo que probablemente nos sea útil... Es esto. Porque intercambia, aunque lo mate. Acechador. Puf, esto es que es un intercambio muy bueno. Igual que un golem. Pero bueno, un golem puede estar bien. Nada más. Vale. Intercambio aquí, intercambio aquí. Nuestras dos criaturas más potentes. Se carga el combo. Es lo que hay. Cuando tiene dos gritos early, pasa lo que pasa. Es verdad. Un brahman no iría mal en este mazo. Vale. Lo que se nos queda es bastante malo. Vale. Qué pesadilla de hombre. Me parece todo muy bien. Asolador no está mal. Tienen la misma vida, así que vamos a hacer esto. No está mal, eh. Funciona bastante bien el combo. Esto porque Asolador nos puede dar letal. Llegado el caso. Gárgola. Ni tan mal. Pero en el siguiente podremos tirarlo todo. Aquí podría llegar a asesinar. Sería molesto. Pero bueno, el combo de asesinos que hemos hecho no está mal. Si no hubiera tenido justo la combinación con... Con tres arañas en early. Lo hubiéramos tenido más o menos bien. Aquí no puede intercambiar nada. A no ser que bufeo a la combinación de hechizos. Después voy a dar carta nueva en la Scout Kiter 1. Sí, correcto. Me tendré que poner... Si la tú les tengo que poner la inmunidad a encadenar. Es letal. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es letal. Sí, ¿no? Bueno, a ver. Depende de lo que salga ahora, pero... Teóricamente es letal. Veamos si no sale nada así muy pesado. Letal. Aún podría evitar letal el tío. Si le sale aquí... No le salió. Matamos esto. Y GG. Buena partida. Pues ha funcionado bien en el mazo, ¿eh? ¿Qué os parece? Solo en dos de ella te sobra. Menuda carta más rota por Dios. Bueno, ¿qué os ha parecido el mazo de asesinar a todos? ¿Os ha gustado? ¿Queréis que...? Miren, completamos misión y todo. ¿Queréis que siga con esta? ¿Queréis que traiga alguna otra cosa? ¿Qué queréis que traiga? Va. Lo que me digáis. Es que el Talbani y la mayoría de mazos están bastante rotos. O sea, tiene combinaciones muy fuertes. Pero yo no diría que están rotos. O sea, están fuertes, pero... Juees con ello. No es algo que digas... Buah, qué locura. Está entretable. No, se va rápido. Alto Holtzgar. Qué mala. ¿Os ha molado? ¿Queréis que traiga la Rederant Troll? Vale, Rederant Troll de qué... Troll de qué la querías. De... De Hombres Lobo, ¿no? No sé lo que me digáis. Elegís vosotros. Ya sabéis que esto es una democracia. Lo que digáis se hace. Bueno, 400 polvos de golpe. Bueno, son. Vale, queréis uno de unir las casas y queréis el Rederant Troll de Hombres Lobo. Vale, voy a traer el Rederant Troll de Hombres Lobo. Primero y después vamos a unir las casas, si queréis. ¿Qué hora es? Llevamos una horita de stream. Perfecto. Vale, pues vamos con la Rederant Troll. De Hombres Lobo, ¿no queríamos? Pues venga, vamos allá. Y lo pongo directamente. Seré mongolo. Esto tiene que entrar. Esto tiene que entrar. Ahí la tiene que entrar, que es la jefa de los lobos. Lo vamos a hacer troll, ¿eh? No vamos a hacerlo funcional. ¿O queréis que lo haga funcional? Esto no, son lobos. No son hombres lobo. Esto sí. Esto sí es temático. Lobos tienen que entrar. Esto también, esto también, esto también. ¿Qué queréis? ¿Que lo haga funcional? ¿O que lo haga... O que lo haga modo troll total, con todo lo que se puede hacer con lobos. ¿Rederant? No sé. ¿La win condition de cuál mazo? ¿El de lobos? Bueno, no hay win condition de momento. Me habéis pedido que haga un mazo de hombres lobo y voy a ello. ¿Queréis que lo haga funcional? Vale, pues si lo hago funcional, vamos a ello. Vale. Un condition es agro a romper runas. Vale, la saco. Entonces, todo lo que es mecánica de romper runas te funciona alrededor de eso. Entonces, deberíamos buscar mucha mecánica tipo... Cruzado, que es lo que funciona en este estilo de mazo. A ello resuelto que no me va a funcionar bien. Esto sí que va a funcionar bien porque es mecánica de runa. Y debería funcionar también bien esto de aquí. Esto de aquí debería funcionar bien. Vamos a poner también que funcione bien. A favor de bien o puede venir bien. Pero con dos copias voy sobrado. Pero no es esto lo que estoy buscando. Esto es lo que estoy buscando. Vale, el 4. 4, 4, 4, 4, 4. Defensor de colmenas bien. Es interesante. Esto es interesante. Esto es muy bueno. Sigamos. Me habéis pedido solo hombres lobos. Si queréis que ponga lobos, os los pongo. Pero será mucho menos funcional. Yo os aviso. Vamos a ir a romper runas total y absoluto. Esto que puedo seguir con profecía es bueno. Esto es bueno también. Ahora escogeré mejor. Déjame un segundo que quiero seleccionar cosas que para mí son imprescindibles. Como si juego con esta combinación. Tengo que usar... Tengo que usar... Adiós, mamut. Entonces... Vale. Tengo cero removals. Un segundo, eh. Que tengo que pensar. Esto sí. Claro, es que tira entre bien. La de que se muere una criatura hace dos daños de la cabeza. El apoyo. ¿Quieres que ponga el apoyo, Javenor? No sé yo, eh. A ver... Y debería convertir a este tío en funcional. Y no lo es si no pongo objetos. Un segundín, eh. Ahora os explico... La idea del mazo. Esto es muy bueno. No tengo silencio. Si eso no es buena idea. Rompe escudos. Para sacar guardias. Vale, un segundo. Que tengo que elegir, eh. Uno menos... Vale, vale, vale. Ilusionista me mola. Esto para robar cartas. Está guay. Robo de cartas tenemos un montón. Heraldo. Saqueador. Una menos. No necesito tantas. Una menos del terror. Aunque sea temático. Capitán, martillo. Una menos de esto. No quiero esto. Protector. Sí, ya tengo otras guardias. Forja del cielo. Ya tengo un objeto. Esto sí. ¿Qué tal, Beto? Bienvenido. Y... Lo que pasa es que tengo muy pocas criaturas. Sí, 59, ¿sabes? Muy pocas. Pero me refiero a que... Noto que le faltan cosillas. Es que no voy a jugar a intercambiar. Bueno, le contáis el... La que es una criatura muere hace dos daños a la cabeza. La apoyo. A ver... Esto no es buena idea incluirlo, ¿eh? Pero bueno. Ya que me lo pedís, lo vamos a poner. Tengo que reducir la curva a tres. Y como es temático voy a reducir un morzal. Vale, vamos con esto. Básicamente la idea del mazo es, aparte de que incluya hombres lobo para win condition, ¿vale? La idea es romper runas muy rápido. Para ello tenemos a que ver implacable que cada vez que se rompe runa aplicas uno de daño. El terror del pozo espinoso se transforma en su forma bestial si rompemos runa, como todos los de forma bestial. Con lo cual se convierte en un 2-4, que es interesante. Como 1-3 es una carta mediocre. Pero por si acaso no conseguimos transformar, el capitán del planorco hará que nuestras criaturas de priori mediocres por ser hombres lobo, que solo cuando se transforman son buenos de verdad. Nos da un punto adicional de fuerza que nos puede ayudar aquí. Devastador de Greystone, por 2-1-4-1 con profecía. Nos entra bien contra otros mazos agro. Iniciar el círculo, cuando se transforma es uno de los mejores hombres lobo. Martillo ordenador para intercambiar funcionalmente. Precursor de Redoran, porque queríais que fuera Redoran. Pero bueno, no viene mal si lo combinamos con algunos objetos. Zen de la Grieta, porque es un coste muy bueno. Asalto al cruzado por motor de robo. Lo mismo que cruzado de marca oriental. Campamento, porque me lo habéis exigido. Pero es verdad que si al final del turno muere una criatura hace 2 de daño, es verdad que lo presionamos mucho. Pero jugando con esto tendríamos que jugar con las cargas. Con los cargales 1-1 que hacen. Le he dado acompañante para reforzar a nuestros hombres lobo en modo mazo tribal. Esto equipa y recuperamos contra mazos agro, también por el tema tribal. Mamut joven, porque revienta. Rompe escudos, pero no tenemos muchas formas de lidiar contra los tanques, contra las guardias. Verdugo morzal es otra win condition alrededor de las runas. Jugamos en modo agresivo. Compañía de Cazarela, robando en modo agresivo. Defensor de la Colmena, defender el resto de nuestras criaturas. Edekan de Ulfric, porque es un motor de robo bestial. Edicto Azura, antiapoyos y destrucción. Uno de los pocos que llevamos. Deberíamos llevar más, pero no me caben con tanto hombre lobo que llevo. Ilusionista Nubelia, para intercambios favorables. Cargantado de Amanecer, para generar finisher. Fervor divino, para reforzar a nuestros hombres lobo, que a priori son débiles. Menorador de Huffingar, para dar otra win condition adicional. Protector de Carrera Blanca, por ser hombre lobo o entrar en el corte. Sembrador de Venganza, porque es super dios. Depredador Nocturno, por su perforación puede resultar interesante, sobre todo si lo armamos. Hijo de Erzín, por el combo de intercambiar, aunque normalmente lo utilizaremos como finisher. Cazadora de la combo removal. Ahí me he dejado comentar Forja del Cielo, para ir reforzando y combar con nuestros hombres lobo. De nombre al mazo, lobezno. Bueno, de momento le pondremos lobito, ¿vale? Si funciona, le cambiaré a lobezno, porque no estoy muy seguro de su funcionalidad. A priori debería funcionar. Pero, como no estoy seguro, no le voy a poner el nombre de un super personaje como lobezno. Un mazo que igual va como la mierda. Bueno, perdón. Que igual va fatal. Así que vamos a probarlo. Y si funciona, le ponemos nombre de lobezno. ¿Qué os parece? El siguiente mazo, un rojo-azul o rojo-azul-verde, todo daño indirecto a la cara. Me habían pedido otra cosa antes. No sé qué me habían pedido, pero tendré que hacer eso antes. ¿Qué me habíais pedido, compañeros? Me habíais pedido... ¡Ah, sí! Me habíais pedido un mazo de una a las casas. Así que vamos a ello. Vamos con lobito. Después, si lobito funciona, ya ascenderá lobezno. ¡Oh, Dios! ¿Por qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¡Puede de las clavos! ¡Qué pesadas son! Y no me dan rabia las clavos. Me dan rabia porque van tan rápido que no me dejan probar los mazos, troll. Es decir, me da igual que me ganen. Lo que me molesta es no tener tiempo de probar los mazos. La curva, la virgen. Como no saqué bien turno 2... Bueno, vale. Encima con anillo. ¡Ah! ¡Qué cansanidad de Hlalus! ¿Y juego esto a tiempo? Es que es tan lamentable jugar esto a tiempo. ¡Ah, hostia! ¡Qué mal! Bueno, pues atengo. Pensad que jugamos sin regrupar. Con lo cual la red de la que se beneficia mucho del regrupar aquí no... Está capada. Pero es que si queríamos incluir a lobos, es lo que os digo. Bueno, no había... O sea, nos ocupan sets de otras cosas que lo hacen mucho más funcional. Esto, por supuesto. Espero que no se pueda cargar, aunque... Si pega tiro rápido y acelera con esto, ya será la jugada de Dios. Y nosotros lo tendremos bastante mal, consecuentemente. Como os he dicho, viene la jugada de Dios. Viene la jugada de Super Dios. Bueno, aquí acabamos de perder la partida, ¿eh? En turno 3. Pero bueno, a ver qué se puede hacer. Entre las sombras. Incluso... Podría pasar y tirar... Es que pasar es muy malo, ¿eh? También os lo pongo en conocimiento y esto es muy malo. ¿Quieres venir de caza conmigo? Bueno, él ha robado ya la vida. O sea, que poco podemos hacer aquí. Más que lograr mucho. Entonces, en el siguiente... Deberíamos ponerlo sembrador o protector para defendernos más que Heraldo. Heraldo sería magnífico, pero no tenemos pie a ponerlo. Entonces, lo suyo es presionar muchísimo ahora antes de que ponga los apoyos. Y ahora aquí le ponen los apoyos, después... Pues es eso. La única opción que tenemos es presionar a saco. Porque él en la batalla de la mano nos la ha ganado ya. Entonces, si esto sobrevive... Cosa harto complicada. Hombre, Fairboard Divino no está... Está guay, Fairboard Divino. Está guay, Fairboard Divino. La verdad. Puede transformar dos Heraldos. Son cuatro, más Capitán, más su madre. Si no, es sembrador. Pues es que sembrador se lo puede cargar muy fácilmente también. Y esto se lo va a cargar de aquí. Puedo hacer que le cueste algo. Es que creo que lo suyo es poner muchas criaturas de golpe. Y después presionar con sembrador. Así que creo que lo suyo es eso. Vamos a hacer todo el daño posible. Sí, creo que es lo suyo. Él ya ha robado un montón. Así que por robo no vamos a ganar. Reforzamos los globos. Atacamos. Si él quiere intercambiar aquí es una jugada ultra lenta. La cosa es que no se cargue esto y intercambie otra cosa. Pero bueno, la opción es esta. La opción es daño directo. Pero él la mano no la ha ganado. Así que tenemos que ganar a presión. No hay otra opción. Por eso me he reservado el sembrador. Que es cierto que lo puedo silenciar. Pero presiona un huevo y medio. Entonces también me he reservado la opción de hacer fervor divino de golpe de forma sorpresiva. Y generar letal en el siguiente turno. Contando que aún se carga una criatura. Si solo se carga una de ellas es fácil setear letal con fervor divino. Porque serían 6, 10, 12, 13, 14 y 15. En el caso que se cargue el mamut. Que es presumible. Pues se jodió el plan. Vaya combo. Se hará justicia. Vale. Pues aquí. Y lanzar el tiempo. Madre mía. ¿Cuántas respuestas va a tener este tío? Pues nos ha quebrado. Nos ha metido un combo brutalísimo aquí. No hay mucho que podamos hacer. Sinceramente. Porque ahora no romperemos runas. Que es lo que necesitamos. Con este mazo. Sembrador es la única opción un poco razonable. Pero ha metido un combo bestial aquí. Y poco podemos hacer. Esto es una Hlalu techeada a control. Entonces. Que nos haya quebrado. Nuestro único argumento que es el campo es malísimo. Y se va a poder liberar de esto con un silencio fácilmente. Entiendo que va a cambiar de calle. Quizá. Si llega el. Si lleva el Gambito es porque tiene letales. Así es fácil que se pueda liberar de esto. Correcto. Letal. Sin caer en esto. Es que debe poder silenciar esto. Ah, vale. Es difícil estar más muerto. Pero bueno. Lo podemos intentar. Eso es que tendrá un acechador para pasar daño ahora. Lo interesante aquí. Poner a guardia no es bueno porque lo va a intercambiar muy fácilmente. Esto si le da custodia será brutal. ¿Cuál es la jugada aquí? Fervor. No. Entonces sería el Melodeador. Por ejemplo. O de Huffingar. Pero lo que pueda robar. Prácticamente nos da igual. Y esto es muy débil. O sea, lo podrá meter con mirarlo. Aparte que seguramente tendrá Gambito. Pero no tengo nada de turno 3 para combar. Entonces dos criaturas no puedo tirar. Que sería lo más interesante aquí. Voy a hacer daño. Está bastante difícil esto. ¿Se ha desconectado el chat? O es que no estáis comentando nada. ¿Qué robado? ¿Qué objeto me ha dado? ¡Acha! O sea, qué pena que tenga ya la respuesta. Pero H está guay. Se ha robado todo el mazo. Nosotros moremos aquí ya. Es decir, esto lo debe de poder silenciar facilísimamente. Y como llevamos hombres lobo no tenemos cargas. Con cargas se abría la opción de generar letal. Pero no la tenemos ahora mismo. A ver, todo depende de lo que tenga. Pero tiene todo el mazo robado. Así que es posible... Es muy posible que pueda liberarse de todo fácilmente. Creo que nadie está comentando. Puede ser. Eso es que somos bastantes pocos. ¿Cómo que lo PT y nuevo entrenador Madrid? El seleccionador, nuevo entrenador Madrid. ¿Me estás vacilando? ¿Me estás trolando? ¿Es un mapa o en serio? ¿Te hace un trabajillo desanesto? Ah, no, te hace lo que me lo has comentado. ¿Es este posiblemente...? A ver. Él puede generar 3. Y con 3 puede poner una guardia sólida. ¿En serio? Bueno. Igual les va bien. No es mal entrenador, lo PT. Ganamos y ganamos con lobos, ¿eh? Por la presión. Pero bueno, tenía todas respuestas del mundo y aún así hemos ganado. Así que creo que el mazo se gana el título del Oesno. El mazo troll nos funciona. Dos victorias de momento con los mazos. Bueno. Hemos buscado que sean funcionales, pero con mecánicas que habéis pedido vosotros. Así que... Lobito se convierte... En Lubezno. Y él se lo hace muy bien. Ya ascenderá puto amo y lo convertiremos en Logan. Pero de momento con Lubezno nos vale. Vale. ¿Queríais un mazo con unir las casas, no? ¿Me habéis pedido? Pues vamos con unir las casas. Ha estado divertida la partida, ¿eh? Espero que la hayáis disfrutado. Ha estado bastante chula. ¿Te ha gustado tu mazo dos lobos? ¿Tu mazo? A ver... A ver... Unir las casas que me la he construido para algo. Era de tres, ¿no? Unir las casas. Aquí está. Vale, unir las casas. Tiene que ser de tres colores. Entonces tenemos que buscar cosas que creen... Que creen otras cartas, específicamente. Entonces... Quiero cosas que creen otras cosas. Entonces... Buenas, Máximo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hombre, podríamos hacer troll total ya y poner Renacimiento Heroico. Que nos transformará en algo al azar. Y nos va a... Nos va a ayudar a buscar criaturas de todo tipo. También con Wabajab para transformar también al azar. Esto puede estar muy divertido. ¿Qué más cosas hay que transformen? ¿El autómata funciona como cualquier tipo de criatura? O sea... ¿Funciona con una de las casas? Si alguien lo sabe, que me lo ponga. Entiendo que no. Porque es tipo de criatura. No es color, ¿no? Entiendo yo. Que alguien me corrijca, por favor. Podríamos hacer una Telvani para aguantar. A ver... Sí, podría estar interesante. Ahora lo haremos funcional, ¿eh? Pero primero necesito cosas que transformen criaturas de otros colores. Porque si no, no la vamos a sacar. Dothur puede poner muchas cosas al azar. A ver... Dagoth, ¿dices? ¿Qué tiene? Que puede poner muchas cosas al azar. A ver... A ver... Es verdad, botín del contrabandista. Botín del contrabandista es bien. A ver... Es verdad, botín del contrabandista está bien y acometido también. Acción, objeto... Es verdad, la acción. La que transforma, ¿no? A ver... ¿Dónde estás? El... Colegio Hibernalia nos puede dar algo de cada tipo, ¿no? Aunque el rey del lunes, casas... Si tienes un juego, al menos una carta de cada atributo. Claro, tienes que tener a un juego, así que tienen que ser criaturas. Entiendo yo. O tokens. Por tanto, el colegio no les funcionaría. A ver... A ver... Un segundo y que me hablan. Dios, no lo veo. Aquí está. Dios, cómo odio este chat. Vale. He puesto criatura, pero no me salían muchas de las cosas importantes. Entonces, por eso no estoy usando el chat. Ya voy para allá, dice. Esto tendrá que entrar sí o sí. Déjame un segundo, que tengo que concentrarme. Tendré que robar mucho si quiero sacarlo. Así que motor de robo necesito sí o sí. ¿Dónde está la acción esa? Tiene que estar por aquí. Esto lo invoca a cosas al azar. Ok. Por aquí tiene que andar, ¿no? Aquí, invención de Vansizar. Correcto. Tenemos muchas cosas que transforman. ¿Cuál 2-3? ¿Cuál 2-3? ¿A cuál 2-3 os referís? A ver qué más hay por aquí. Es lo que os he preguntado. ¿La neutral vale? ¿La 2-3? ¿Esa neutral vale para todos los tipos o no? Pero las esprigas no son de todos los tipos, ¿no? Bueno, claro. Te referías a la que transforma. Claro. El cangrejo, por ejemplo. El cangrejo es verdad. El cangrejo lo tengo que poner. Pero no dice todos los atributos. Bueno, no sé si sale. Esta es seguro. Esta es también. Me voy a construir la tercera. Es que no sé si cuenta, ¿eh? O sea, que es de todos... O sea, que es de todos los atributos. O sea, no es de todos los atributos. Es de todos los tipos. Entonces, no sé si cuenta. Vale, y ahora voy a dedicarme a hacerlo funcional, ¿vale? Porque si no, esto no tiene sentido. Si veis alguna que me ha dejado muy importante para hacer esto funcional, me lo comentáis. A ver, tengo que jugar si o si controlero. Pero tengo que esperar que salga el mazo. Sí, correcto, yo tampoco creo que funcione el automata. Vale, un segundo. Tengo que hacer esto funcional y necesito buscar cosas con robar. Vale. Esto puede entrar, esto puede entrar. Esto puede entrar a tempo, perfectamente. Esto también. Y esto también, perfecto. Más robo. Hombre, esto para descartar mano. Puede venir bien. Mira, me han dado un drop de 50 gemas del alma. Esto para robar. Esto para robar. Ahora escogeré mejores motos de robo. Los objetos y los equipas cuentan. Porque el pilaje podría funcionar. A ver. Esto es motor de robo. Vale, esto también nos sirve para robar cartas. Vale, y ahora tengo que hacer esto funcional. Que a saber cómo lo hago. Vale, esto parece ser un mid-range. Muy loco. Parece un mid-range, eh. Vale, sí es un mid-range. A ver, clarividencia. No me sale. Va con B. Me estoy escribiendo bien. A ver. No sé qué es momento de clarividencia ahora. Clar. A ver. ¿Revelar la primera carta? No, revelar. No me sale nada. Quizá no la tengo. Un segundo. Es que tengo que hacer esto viable. Déjame un momento. Y si no... Nos las vamos a ver y desear, eh. Para hacer esto viable. Carta azul de coste 2, decís, eh. Al final de cada turno. Quizá no la tendré. A ver. Ah, este está guay. Vale, pues voy a hacer esto. Este está guay para transformar. Voy a hacer esto con combinación de coste 0. Esto puede venir bien. Y de hecho... Por 2 tengo... Ya sé lo que voy a hacer. A ver si me sale bien. ¿Por qué no me sale? Es por 2, compañero. Ah, es por 3, debe ser. Esto de aquí, ya sé lo que voy a hacer. Puedo hacer la de últimos alientos, un poco. A ver... Vaya mezcolanza. Uf. Dios, es. Bueno, lo podemos probar. Que podría salir mal, ¿no? Sí, sí, porque esto no va a funcionar ni de coña, pero... A ver... Se va a tenerlo clarísimo. Voy a poner a Merrick. ¿Qué coño? Ya puestos a trolear. Que reina de Valencia para aguantarnos día bien también. Y esto es muy bueno. Entonces... Voy a bajar... Debería bajar curva 2 y 3. 3 sobre todo. Esto. Esto. Porque es súper troll. Si tienes en juego al menos una carta que atributo. Vale, vale, vale. Suena bien. Probemos, así va. Pon los bichos verde y rojo que cuestan 0. Por si te faltan algún ir, ¿no? Bichos verde y rojo que cuestan 0. ¿Cuáles bichos verde y rojo cuestan 0? ¿Cuál bicho verde y rojo? ¿A cuál te reacciones, Roberti? Creo que no hay ninguno. Un bicho verde y rojo que cueste 0. Yo diría que no, ¿eh? Bueno, en fin. Vamos con esto. Espero que os divirtáis. Dagoth el conciliador. Porque, claro, todos sabemos que Dagoth era un tío que unía muchísimo las casas. Vamos con eso. Vamos a probar con esto, ¿vale? A ver si nos aguanta. Es un mazo otro total. Esta vez sí que no creo que nos vaya a salir bien. Pero vamos a probar para ver qué le falta para hacerlo funcional. ¿De acuerdo? Al menos para ver cómo va. Vamos allá. Ah, por separado. No. O sea, sí podría estar bien. Por si me faltan colocarlos de golpe, pero... Pero es que no me cabe todo tampoco. Vamos a esperar a ver qué tal sale. Y ala, ¿qué estamos? ¿Os lo estáis pasando bien o qué? LilFantasy, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Pues... Bueno, nos queda media hora de stream solo. Pero bueno, estamos con mazos troles. Y, bueno, peticiones de mazos. Hemos hecho uno de hombres lobo que nos ha funcionado. Uno de asesinar que nos ha funcionado. Probamos ahora uno con unir las casas que tiene pinta de que nos partirán la boca. Pero probémoslo a ver qué tal. El apoyo gris que transforma todas las manos en cartas de azar. Esos trolls del bueno. Sí. Bastante buena mano nos la quedamos. Para jugar a tempo. El problema de un tribunal es que tiene muchas maneras de cargarse... Prácticamente todo lo que tengamos. Vamos con recluta. Ashkan. Que vaya muy bien, Dacedo. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, que intercambie me da un poco igual. Jefe de espías está guay. La otra opción era jugadora, pero... Hubiera estado bien, pero lo podemos tirar también a tiempo. Eso da igual. A ver qué sale. Dorado, mira. Ya tendríamos el primero. De hecho, voy a aplicarle un cebo. Para que le intercambie esto. Y no se cargue la dorada. Que vaya muy bien, Dacedo. Cuídate. ¿Por qué ha querido cargársela de dos? Es que va a tirar un relámpago aquí. ¿Por qué me ha... Bueno, quizá no podía hacer otra cosa, pero me ha dejado robar aquí. Mensajero. Mensajero mola, porque es doble target. De hecho, puede hacer que sobreviva si tiro de relámpago aquí. Apuestas por el bando equivocado. Y presiono. No, lo aguanto. Lo aguanto porque lo que quiero no es ganar. O sea, si quisiera ganar, ahora presionaría. Pero lo que quiero no es ganar, sino intentar generar combo. Vamos con ladrón de sueños. Tendría que ir con renegado, ¿no? No, vamos con ladrón, va. Espina y desgarro del alma. Espina porque... En otro momento cogería... Mira. Eso salió bien. Y ahora voy a presionar porque va a intercambiar. Vale, tenemos una lila ya. Aquí preparadita. Si sacamos otra dorada, pues intentaremos sacar el combo. Porque tenemos piezas para ello ya. Vale. Qué complicado está esto de ganar. Mala de Dagoth. Mala de Dagoth la voy a tirar para hacer de golpear. ¿Qué tipo? De hecho, puede tirar sangre, pero es que se lo va a cargar, ¿verdad? Entonces voy a hacer como que tiro el mensajero. Bueno, como que tiro no voy a tirar el mensajero. Como que tiro. Sabes, como si hubiera otra opción. Y vamos a tirar de... De conspirador. Como si fuera la retirada. Igual me tiré aquí una furia y se queda tan ancho. Puede ser. Pero bueno. Hostia, puedo clavar Merrick aquí, ¿eh? Y estará divertido clavar Merrick aquí. No es que sea la leche funcional. Pero... Nos divertiríamos un rato, la verdad. Lo que pasa es que es poco premio, ¿eh? Estas dos cartas. Pero bueno, si sale bien, sale súper bien. Vamos a probar Merrick aquí. Va a flipar el tío. A las malas voy con proteínio. Qué pena. Nos ha salido fatal. A ver si nos sale bien aquí. Si va aquí, irá súper bien. Mira. Vamos a presionar. Lo tenemos a 12 y lo podría tener a 8, ¿eh? Si hubiera presionado. Sí, correcto. Pero quiero obligarle a presionar. Para que se vea contra las cuerdas y nos vaya... Nos vaya limando. Voy a sacar Inboca Bestias. Lo suyo sería Dagoth. Pero voy a sacar Inboca Bestias. No, Cienaga no. No quería Cienaga. Maldita sea. Vamos con Maga. Por los 8 se reunirán con sus creadores. Sí, Merrick ha bajado un montón. Pero bueno, es lo que hay. Vale. Que conste que lo pudimos haber ganado como 80 veces, ¿eh? Porque presionando esto estaba ganado. Pero bueno. No íbamos a eso. Pues deberías. Hmm. Vuelo como el viento y las sombras me protegen. Esto... Esto no suena mal, pero he conseguido un robo ahora. Aquí va a absorber un montón. Lo sabemos. No pasa nada. Lo aceptamos. Lo queremos. Dorada, dorada, dorada. Bien. Dorada. No, tío. Qué poco divertido eres. No nos está dejando. El Cero de unir las casas ya se lo debe oler. Y es una pena muy grande porque teníamos opciones reales de conseguirlo. Tiro rápido para ciclar. Qué pena porque teníamos buenos números de conseguirlo. Hemos estado a punto, de hecho. Pero este hombre es muy poco divertido y no nos ha dejado. Y mira que le hemos regalado la partida, ¿eh? Porque por no presionar nos va a ganar. Me parece correcto. Reina. Eso da igual. En fin, vamos a perder esta partida, pero... Ha estado bien. Vale. Buena partida. Dejamos que Shady nos venza. No hemos podido sacar la recomendación de unir las casas. Tampoco hemos podido robar el apoyo. Pero bueno, habéis visto que hemos tenido opciones reales de sacar cartas de los cinco colores. Pero nos faltaba el apoyo, claro. Creo que tiene posibilidades el mazo. ¿Cómo lo veis? ¿Qué cambios pondríais? O traigo otro mazo, lo que me digáis. Pero bueno, nos ha estado risas, ¿eh? Hemos estado a punto de sacarlo. Pero nos faltaba lo más importante, que era unir las casas. Pero bueno, aún así como mazo troll lo pudimos haber ganado, ¿eh? Si hubiéramos apretado un poco más, esto estaba ganado. En fin, ¿qué queréis hacer? Intento cambiar esto de aquí. Hago otro intento con el Dagobz el conciliador. Traigo otro mazo. Payme. Pay por esa boquita. Nos queda aproximadamente 20 minutos de stream. Así que lo que queráis. A mí me ganaron uniendo las casas con Hlalu. Nunca lo vi venir. Tiene sentido, porque Hlalu puede robar muchísimo. Entonces tiene sentido que lo hagas así. Nunca lo vi venir. Además hay una versión de Hlalu. Lo que pasa es que todo el mundo juega agro, pero Hlalu control es muy divertido y es muy funcional. O sea que funciona bastante, bastante bien. Venga, decidme. ¿Qué queréis que haga? ¿Otro intento? Vale. Pues otro intento. Vamos allá. Vamos con ello. Cerc. Juraría que este hombre es suscriptor del canal. Igual me estoy confundiendo. ¿Alguna de unir las casas? No, nunca lo he hecho. Quería traerlo al canal cuando lo probara. Ya os lo dije que me esperaba probarlo directamente en el canal. Esta mano está bien para inventar. Pero mal para intentar aguantar. Entonces me quedaría la emisión. ¿Algo loco con los dragones de sangre? Saludos, amigo. ¿Puedo jugar a tiempo que intercambio? Qué poco divertida es la gente. No deja jugar nada hoy en día. A ver, del teo rápido me lo tendría que quedar para robar. Pero es que la invención es mucho más divertida. Así que vamos con la invención. Seguramente nos va a... A ver, el ámpago no puede ser. Pero un golpe aplastante o algo así. Vale, nada de eso. Me parece muy guay. Hombre, me hemos robado bastante. El cangrejo. Me reservo el cangrejo para cuando tenga que unir las casas, ¿de acuerdo? Que igual puedo sacar aquí lo que me falte. Vale, para que no robe. Me parece normal. Vamos a apretar. Intervención o mano de Dagoth. Mano de Dagoth porque nos completa igualmente. ¿Has venido a rendirte o has venido a morir? ¿Has venido a rendirte o has venido a morir? Vale, va a intercambiar. Aquí tendremos que gastar cosas. Ah, por favor, ahora sería infinitamente mejor. Pero necesito... Necesito el mago. Y tiro... No, tiro rápido después. Vale, tenemos dorado. Nos falta lila. Del boss. Vale. Esto... Tengo una intervención ligada al caso, ¿eh? Pero la tendría que tirar sobre algo verde. Uf, sería... Luego con el cangrejín. Luego con el cangrejín. Va. Sí. Vamos con esto. Podría tirar el mago a tempo, pero... Tentar demasiado una tormenta, así que esperaremos. Después puede jugar Baronesa de Eclipse. Y si esto está vivo, puede jugar mala intervención. Pero claro, sin el apoyo no sirve de nada. ¡Ostras! Además lo ha tirado súper bien a tempo. ¿No os creéis que esto es una jugada que me guste mucho, eh? Porque ahora nos va a intercambiar la neutral. Y esto es muy malo para la intervención de Malzahar. Voy a gastar esto simplemente para no dejárselo fácil. Está difícil, ¿eh? De completar. O sea, necesito... Primero que necesito el apoyo. Y una vez tenga el apoyo... ¡Dios, qué mal! Vuelta a empezar. Puedo esperar a Baronesa. La Madre Noche nos guiará. Es que no quiero que tenga nada en campo. Y claro, no puedo tirar la maga. Lo bueno de la maga... De la mago es que al menos... Es barata. Entonces igual la puedo tirar súbitamente. ¡Qué pesado eres, la Virgen! ¡Cómo el más cancino! ¡Qué cancino, por Dios! A ver... Baronesa. Recluta. ¿Qué tenemos aquí? Y nos acabamos de unir las casas. Es increíble. A ver, ahora le voy a romper esto. Que absorba hasta cierto punto no me moleste tanto. O sea, no me moleste que se recupere porque nos va a remontar a base de removals cuando uno se siente amenazado. O sea, la gracia de amenazarlo tanto es que no nos puede limpiar con removals. Cosa que no es fácil. Obviamente. ¡El bosque es mi capa! Qué asco, porque iba a transformarlo con intervención. ¡Mira, guau, Jack! Esto lo quería para nuestras propias criaturas. Pero bueno, dado que estamos en situación de emergencia... Bueno, tampoco os creáis que les ha ido mal, ¿eh? Esto. Esto. Vale. Necesitamos unir las casas. O sea, si nos sale unir las casas y yo qué sé, transformo esto en algo mixto... Igual lo sacamos. Pero está complicado. Tengo que conseguir limpiar. Y no sé si va a ser fácil. No va a ser nada fácil. ¿Cara? Como os digo, que me absorba, me da igual. Lo único que me importa es por su tranquilidad. Que... Que cuando está tranquilo te presiona y no te da tiempo a hacer el combo. Es por eso que estoy presionando. Ten cuidado, camarada. Arrodíllate ante la sexta casa. Vale, nos matan la siguiente. Entonces... O combo o combo. Solo tienes que darme un nombre. Entonces... Veamos. De momento nos sacamos unir las casas. Desencuenta tus garras. Vamos a intentar robarlo. Acometida para ver si sacamos la acción, aunque sea al azar. No parece que vayamos a poder. Pues ni modo. Puedo intentar subir otro turno. Ocho... Difícil. Bueno. Vale. Vamos a invocar el renegado para que cueste algo con dos más. Vale. Doble rojo no lo queremos. Sigamos sacrificándola. Dios, qué mal. No, nada más. Y esto. Pues no lo conseguimos. Lo siento muchísimo. Pero dejaremos el directo sin haberlo conseguido. Lo hemos intentado. Lo probaremos otro día. Mejoraremos el mazo. Pero... Ha estado divertido. Espero que hayáis disfrutado el directo. Espero que os haya gustado. Recordad que ahora tendremos cada martes y cada jueves sacar directo. Así que nada. Espero que os haya gustado. Que os hayáis divertido. Siento acabar de bajona. Hemos empezado mejor de lo que hemos acabado. Claramente. Pero bueno. Los otros dos mazos que hemos probado no están divertidos. No están divertidos. Están entretenidos. Y este también. Simplemente que... Se hace muy difícil de sacar. Y más en ranked. Vale. De todas formas, no hemos robado el apoyo en ningún momento. A la furia, quiero decir. El apoyo. Hombre, se la han pagado. Lo que pasa es que vienes muy tarde, compañero. Me dequeo. 3, 6, 9, 10. Me dequeo, ¿eh? Me dequeo. Me dequeo. ¡Ah! Qué rabia. Y no tengo nada para robar aquí, ¿verdad? Me han sido una encantada. Qué pena, porque aquí lo hacíamos, ¿eh? Porque ahora puedo tirar un azul. ¿Es lo que me falta? ¿El azul? Me falta azul y lila. No, no lo sacamos aún. Sí, ganar-perder forma parte del juego. Correcto. Me alegro mucho, los lobos. Me alegro que os haya gustado, Javenor. Ah, ah, ah. Es que no tengo manera de conseguirlo, ¿verdad? Es que no tengo manera de conseguirlo. Sí, acabo de hablar. ¡Ja, ja, 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 ja! No, voy a colocar el de aedre por si no sale algo lila. Exactamente lo que andaba. ¡No salía el lila! ¡Oh, qué pena! Qué guapo hubiera estado. Qué guapo hubiera estado. ¡Ja, ja, ja! Increíble. Vamos a hacer todo lo que se pueda. Y ya está. Espero que os haya gustado. Lo iremos dejando por hoy. Son menos cinco, pero... Me han llamado al trabajo, así que si nos importa cerrarán un poco antes hoy. También hemos empezado antes. Sí, correcto. Lo importante es tener salud. En fin, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por estar aquí. Máximo, dos lobos, Beto, Javenor, Jumab, Lear Fantasy. Todos los que habéis corrido por aquí. Un montón de gente, os voy a leer. Roberti. Fjota, como siempre. Zambu, que estaba por aquí también. Me dejo un montón de gente. Betesda dando drops. Espero que os haya caído algún drop. A mí me ha caído uno de 50, que ya ves tú. A ver... Dacedo. Sir Arturios. Nada, Condito en cero, que estaba al principio. Y nada, en general, a todos los que estáis por aquí. Muchísimas gracias por estar en el stream. Espero que os haya gustado. Cuidaos mucho. Vaya troles estáis hechos. Chao. Y el jueves volvemos. Así que sí.